Este 29 de julio la CST tiene previsto realizar un congreso en el que se van a elegir las nuevas autoridades sindicales y al nuevo secretario general que repondrá al fallecido Roberto González. Ya se habla de algunos candidatos como en el caso de Pedro Ortega. Se estima que este cuenta hasta con un 80% de respaldo de los congresistas y trabajadores de dicha organización. He tenido conversaciones con diferentes federaciones territoriales, federaciones también sectoriales, confederaciones, también con sindicatos, verdad, donde me dijeron, bueno, de que me han dicho que yo soy la persona para ocupar ese cargo. Aunque aquí en la Central Sandinista y Trabajadores pueden haber dos, tres candidatos, verdad, porque aquí esta organización democrática, quien elige, verdad, son los trabajadores. Y el congreso, que se va a realizar el 29 de julio, va a ver quién es el secretario general que van a poner los trabajadores. Entonces, nosotros siempre por la unidad de la Central Sandinista y Trabajadores, pues, vamos a aceptar el reto, pues, y yo les digo a estos compañeros, pues, de que si yo tengo el respaldo de los congresistas para el 29 de julio, sí, efectivamente, pues, asumiría el cargo. Y estamos trabajando, pues, algunas organizaciones sindicales, pues, que posteriormente se van a manifestar en cada congreso que se va a realizar. Y entonces, donde van a sacar delegados, entonces, donde van a apoyar mi candidatura. Aquí están todos en su derecho, ahora, si lanzan dos, tres compañeros a elegirse al cargo de secretario general, aquí es bien aceptado, porque aquí nosotros somos una organización democrática. Y los que eligen, pues, aquí son los congresistas, verdad, que va a ser el 29 de julio. Por su parte, el secretario interino Indalesio González también no descarta la posibilidad de postularse. Yo estoy claro que cualquier compañero tiene derecho a tener su aspiración. Si hay quien me lo solicite, yo lo hago. Yo no tengo ninguna objeción. Yo no tengo nada que me inhibe. Nada que me inhibe. Y yo lo que hago es ahorita realizar el trabajo que me corresponde como secretario general, como le expliqué de un principio, por efectos estatutarios. Si la labor que hay desarrollo es satisfactoria para los compañeros del Ejecutivo, ellos sabrán si es correcto respaldar la candidatura de este servidor. Y si no, ellos también podrán, están en la plena libertad de expresar su respaldo o su no respaldo. Roberto González, quien era el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, falleció el pasado 8 de noviembre. Noticias 12, Darlen Tellez.